Uff, menudo aburrimiento. A ver si encontramos algo en Youtube. Hola amigos de Abandomovies, soy Thrawn, vuestra némesis favorita y estoy aquí acompañado por el leaker de Abandomovies, el Pimpinero. Eh, que asco. Hoy vamos a hablar de Resident Evil. Sí, el primer top de Abandomovies. Hemos cogido el top de Abandomovies con vuestras puntuaciones y lo vamos a criticar en directo. En el número de 5 de nuestro top tenemos la tercera película, Extinción. Pues aquí se dan un paseo por el desierto, el desastre se ha extendido y por fin aparecen cuervos zombies como en los juegos. Pero en plan exagerado, parecen palomas del parque cuando los vegetales les dan de comer. Pero lo mejor es que sale el Tyrant y está muy bien hecho. Pero fíjate, que la Claire tiene superpoderes. ¿Pero esto qué es? No puedes negarme que el final es una pasada, con tantos clones de Claire que te deja pensando en qué pasará en la próxima película. A ver Pini, estás obsesionado. Lo que no van a hacer es una orgía contigo, que te veo venir. No, no, no seas pesado, que no. Tiene escenas superridículas, como la del tío que se suicida y se fuma un porrino. Mira, se lo enciende tranquilamente, echa sus caladas, está el agujero, ¡ahí va! Y de repente aparecen todos los zombies, claro. Claro, han esperado que se encendiera el porrino para comérselo. A ver... Se suicida porque lo han mordido, y lo del porro es porque salen los créditos. Este chico es un tonto. En el número 4, la cuarta parte, Afterlife. Aquí salen los clones que tanto le gustan al pimpinelo, pero que duran unos segundos y se olvidan de ellos. Como en todas las películas, aparece un enemigo carismático de los juegos, el verdugo del hacha martillo. Es que no sé cómo se llama. Pero eso es lo único que se parece a los videojuegos, ¿qué importa? Y encima llega la tonta de la película. Sale el tío de Prison Break encerrado. Y adivinas qué, que tienen que ayudarle a escapar. ¡Este tío está encasillado! Siempre te fijas en las cosas malas. Lo importante es que es la primera película de la saga que está en 3D. Eso del 3D, eso es una mentira. ¿Por qué te crees que yo llevo siempre los cartones estos en la cara? Llevas esas gafas de sol porque eres tonto. No sé qué hago viendo esta mierda de video, tío. En el número 3 tenemos la segunda parte. Apocalipsis. Aquí hay un parecido con los juegos. Salen zombies en pelotas, con tetas operadas. Sale el líquid. Y también algún perrete. Aparece Nemesis y lo mejor es cuando dice lo de... Stars. Pero si el Nemesis parece de bomba. ¡Mira qué cara! ¡Es el Vengador Tóxico! Y lo peor es que Kler tiene superpoderes. Y a partir de aquí se les empezará a ir la saga cuesta abajo y sin frenos. Mira cómo baja y no se cae. Pero lleva un cable. ¡Que te calles! Ya estamos buscando fallos a la película. ¡Se une a vosotros y sois tan listos! En el número 2 tenemos la primera parte. Resident Evil a secas. Pero si esa es la mejor película, ¿por qué está la segunda? No te quejes. En esta película encontramos mucho más parecido con los juegos. Sale la mansión, los perretes zombies, el tren... Además, aparece el inicio de la infección, que los convierte a todos en zombies. Un fallo de récord muy divertido. Con el láser se los cargan a todos, pero cuando vuelven a pasar ya no hay cadáveres. ¿Dónde estás tomando los? Poniendo a la vuelta. Bueno, eso no es una buena idea. Y para acabar, el número 1 del top, redobla de tambores, pimpinelo. ¡Ninguna! ¿Cómo? Son todas una puta mierda. Donde mejor están es bajo tierra, en ultratumba. Como la quinta, que ni la hemos puesto. Bueno, bueno, ni caso. La segunda como si fuera la primera. Pero ¿cómo te puede gustar esta mierda, pimpinelo? Que sale un jackie-chan zombi, no me jodas. Recordad, chicos. Si os ha gustado, ¿qué tienen que hacer, pimpinelo? Dadle a me gusta. ¿Y qué más? Suscribiros, claro. Vale, quédate quieto. Quédate quieto que a la gente le tiene que dar tiempo a... ¿Sabes? A poder darle al click. Tú, quieto. Quieto ahí, no te muevas. Tú me dices. No te muevas, no te muevas. No muevas, no te muevas. Piriri, no te muevas. Ay, córrete. ¡Pinya! El hombre es caraña, el hombre es caraña. Toma, hombre es caraña, toma, hombre es caraña. Filipollas, toma, toma, pirili, pitopáusico, porrupu. Traqueotomía y se ha encendido la tele.